Este es un momento histórico, pero esto no se trata de una persona, esto se trata de un proyecto colectivo, se trata de que la esperanza le gana el miedo. Se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia, por el respeto a la dignidad de todos y de todas. ¡Gracias! 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 un país que sea más justo, que pueda entregar una educación de calidad sin importar cuánta plata hay en la billetera, que disminuyamos las listas de espera y que no haya una salud para ricos y para pobres. Gracias por ver el video